Bueno, solo les puedo contar que en estos momentos estoy como relajada porque todavía no me he hecho la idea de que me tengo que subir a esto o sea, cuando estoy arriba me voy a morir del susto yo sé que esta vaina debe ser horrible, es demasiado alto y pues ya ahorita que me baje les contaré que tal me baje ¡Suscríbete! 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 ¡Mil gracias gente rosa! Super chevere, en estos momentos he estado que decir y confesar que estoy ultra invariada porque fueron muchas vueltas, pero muy chevere, muy rica la experiencia y me ha divertido, como nunca ¡Gracias!